Ya paridas, todos regresaron paridas y cuando la trajimos, como la semana pariaron como 3-4 de la carrera Rayao el 2 Y luego creo que le coro a la ganta rana Si Los viejos tiempos de Zacateño La pobre roda parecía piñata Y esta va Un garrotazo por todos lados La camioneta Y no te lo alcanzaste a que más tu género en la gris Si Chao 61 Por lo menos la quitaron Por lo mismo la gris y la extract no? Ajá La trajecita dicen que entre Cuate y... Ya no sabes Timo Me dijeron a Timo que ya la cargaba rica para arriba Jale en ese rato Timo no? Que tengo chocado el carro Me va a llevar la camioneta Ahí pega el carro interior Digo El carro interior El carro interior El carro interior El carro interior No es Timo que se vuelve a muerte con Enoi y Armando Ajá Cuando se le compra el dólar Le digo a rica rica Le digo... vamos a... que firme los papeles del dólar Digo... ya tengo todo pagado Ya vamos le digo el permiso, todo yo no tengo tiempo bueno nunca tenía tiempo pues que crees que hizo igual no se como se enteró que Armando también iba y agarra el que le dice oye, dice porque no te lleva ah bueno, pero Armando sabe porque no le digo contigo y dice si a mí trámelo acá o sacarlo en una parte donde yo lo podía buscar en la mañanita lo voy a traer y aquí lo voy a dejar a mi suegro aquí lo viene a buscar oye, está bueno y ahí llega Armando para que Armando le toma fotos cuates y usted lo sube en la tibia y lo llevan y listo y lo sigo en la semana y a lo mejor se inventó ahí que también se fue a descargar y lo llevo por unos días que nunca pensó el estrés ya hasta la fecha que es un crédito para ir con él le llevo quien sabe ahí va a tener campeche creo muy bien no es de la fecha nos va a tener cuidado si es loотивoso брr yo lo he sacado ¡Jajaja! ¿Pero el cine? Porque no hablamos de la ruta. Claro. ¡Jajaja! 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 Cicolín. ¡Jajaja! Si, bravo chico. ¿No te la subiste esta? No. Si, bravo. Cuando fuimos a buscar la caña, el día siguiente... Así que fuimos a buscar la caña. Yo llegué en la tarde. Me puse a ponerle los tubos al... Me asusta a pintarte a esa charrita, no? Si. Que charrita si era verdad? Si era cierto. Este... Me puse a ponerle los tubos al remonte de los... Me asusta a pintarte. Que le habíamos quitado los barandales de arriba. Porque el sangrúo me tirara la caña. Si. 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 Llega chico. Pero yo desde que lo vi que se bajó en serio. Y se dio el tarjeto. Yo digo, no. Nosotros más o menos fuimos la noche. Que la verdad es que... si... No, no. Cuando lo veas, dice... Dile que lo va a buscar. Si. 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 Al rato me voy a la cantita